Los sonidos de los animales. Bien, mis niños. ¿Terminaste de escuchar la canción? ¡Bien! Entonces, hoy vamos a hablar de qué? ¡De los animales! ¡Muy bien! Y hoy vamos a hablar de los sonidos. Sonidos de los animales. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Para el perro? ¿Cómo se escuchará su sonido del perro? ¿Cómo se escuchará el sonido del gato? Y así, de otros animales, hoy vamos a escuchar y aprender el sonido de los animales. ¡Veamos! ¿Quién viene ahí? ¡El gato! ¡Mia! 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 Bien, mis niños. Hemos escuchado el sonido del gato. ¿Quién viene ahí? ¡El perro! ¡Mia! 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 ¡Gracias! Bien, mis niños, hemos escuchado el sonido del perro. ¿Quién viene ahí? ¡El pollito! ¡Escucha! No, se porte mal, pero a ver, no, pues... Ya, 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 ya... ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡La guaguita! ¿Quién viene ahí? ¡El pato! Ahora escucha su sonido. ¿Quién viene ahí? ¡El pato! ¡Jesterna! 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 ¡Enfin свое aoñacha! ¡Jesterna! ¡Gracias! ¡Jesterna! ¡Jesterna! ¡Gracias! Bien, mis niños, miran los patos y ya escuchaste su sonido. Bien, mis niños, ya terminamos de escuchar el sonido de estos animales. Del gato, del perro, del pollito, del pato. Muy bien, ahora te invito a que junto con mamá, ella te emita estos sonidos. ¡Sí! Y jueguen un poquito a estos sonidos de los animales. Bien, mis chicos, entonces ahora vamos a hacer la tarea del día de hoy. Primera tarea, mamá te va a cantar esta canción. Vamos a escuchar a los animales, vamos a escuchar tú y yo. ¿Cómo dice el gato? Vamos a escuchar a los animales, vamos a escucharlo tú y yo. ¿Cómo hace el pollito? Vamos a escuchar a los animales, vamos a escuchar tú y yo. ¿Cómo hace el perro? Vamos a escuchar a los animales, vamos a escuchar tú y yo. ¿Cómo hace el pato? ¡Cuá, cuá, 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 cuá! Ya escuchaste a los animales, ya escuchamos tú y yo. ¡Bien, mis niños! Mamita te va a cantar esta canción y mamita también te va a buscar otros sonidos de otros animales. ¡Bien! Para que durante el día y todos los días puedas escuchar diferentes sonidos. Hoy hemos aprendido cuatro sonidos de los animales. Ahora vamos a hacer nuestra tarea en la mesa con nuestra hoja de trabajo. ¡Chao, mis niños!